En verano el calor es insoportable y por un poco de aire acondicionado, uno es capaz de dilapidar su imagen pública, poner en juego su economía y su integridad física. En verano somos usurpadores de aires. Preocupados por esto, en Seven Up hicimos las refrescabinas, unas cabinas de aire acondicionado cargadas con Seven Up. Y fue así como los usurpadores disfrutaron de un poco de aire acondicionado sin los peligros de usurparlo. ¡Gracias!